¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo bastante, bastante rápido La verdad que creo que es bastante... A ver, creo que realmente os puede ayudar Aunque sea simplemente para saberlo Porque a lo mejor hay gente que le está pasando Ha entrado al juego y no sabe el por qué no puede jugar O no puede invitar, en este caso, a sus amigos O no puede jugar con sus amigos durante un día entero Durante una noche entera por la putísima cara Y yo creo que era necesario este vídeo Porque sobre todo esta última semana, la verdad Que ha estado pasando prácticamente todos los días Y como bien podéis ver en pantalla, amigos y amigas Desde Viría, hace pues eso, unos cuantos, dos, tres días aproximadamente Llevamos teniendo caídas en los servidores de Rainbow Six Pero, a ver, sí que es cierto que los primeros días O yo por lo menos uno de los días a los que entré a jugar No se podía jugar, quiero decir, no se podía entrar a los servidores Pero últimamente lo que está pasando, amigos y amigas Es que directamente puedes jugar solo Q, puedes jugar tú solo, te deja entrar a ti al juego Ya notas al principio como que los servidores van un poquillo raro, van lentos Le cuesta al juego meterte, en este caso conectarte a los servidores Pero te acaba entrando, la cuestión es que, por ejemplo, hace un día Literalmente esto pasó hace, pues eso, el 10 de diciembre A ver, tenemos aquí uno más reciente, hace 21 horas De hecho, ayer pasó más de lo mismo Y es que, te dejaba entrar al juego Podías jugar solo Q, pero sin embargo No podías en este caso invitar a tus amigos Y es que esto lleva pasando desde prácticamente Inicios de la temporada Estamos teniendo ya, fuera de lo que son los servidores Problemas para invitar y aceptar En este caso, invitaciones Para jugar con nuestros amigos, de verdad Y ahora, pues más todavía con el tema este De los servidores, que por cierto, pues eso Como bien habéis visto, lleva pasando desde el 10 de diciembre Estamos a 12, llevan pasando Aproximadamente 2-3 días Seguidos, ¿vale? Que los servidores por la noche, sobre todo por la noche A las 9 de la noche, hora española 8 de la noche, 8 de la tarde a lo mejor Hora española, ya los servidores se caen No se caen Por ejemplo, lo que pasó ayer Es que no se terminaron de caer Porque a ti te dejaba jugar solo Q Pero sin embargo, jugar con gente no te dejaba Y pasa en todas las plataformas, ¿vale? Por lo menos en Europa, obviamente, ¿no? Y claro, es lo que os digo Al final, es bastante, bastante raro Esto no había pasado en R6 Que yo recuerde tan seguidamente nunca Y la verdad que, bueno Por si a alguno se lo pregunta o lo que sea Pues aquí tenéis este vídeo Es simplemente deciros que últimamente Los servidores están más que jodidos Es simplemente para que sepáis Cuando entréis al juego por la noche A las 8, 9, 10 de la noche Que es a la hora donde más se suelen caer Pues para que vosotros sepáis De que si no, en este caso Os deja invitar a vuestros amigos Sepáis dónde está el error y por qué es, ¿no? Y es por el tema de los servidores Y por la putísima cara Os dejé jugar solos Porque yo el otro día Cuando los servidores en teoría Estaban caídos A mí me entró al juego Y estuve jugando un rato Unas cuantas partidas solo y demás, ¿no? Pero sin embargo No me dejaba invitar Ni recibir invitaciones Estaba el Ubisoft Connect El Uplay Estaba... Estaba completamente caído Sin embargo Te dejaba acceder al juego Te metía dentro del juego Y no sé La verdad Un poco... Un poco rayada Como digo Quería traer este vídeo más que nada Para traer la información Para que sepáis el por qué está pasando esto O si os pasa esto Pues bueno Para que sepáis el por qué Y obviamente Si en este caso Puedes jugar solo Q Y no podéis invitar a gente Pues igualmente Tengáis la respuesta Para así decirlo Pásale este vídeo a tu amigo Si se está preguntando lo mismo El por qué no puede jugar contigo El por qué no puede entrar al juego El por qué le tarda más de lo normal Entrar al juego Es porque últimamente Esta última semana Estos últimos tres días Seguidos además Llegamos teniendo caídas constantes No sé si hoy pasará En los servidores de Rainbow Six Bastante, bastante raras Algunas son totales Que no te dejan ni entrar al juego Y otras que son simplemente Pues eso No puedes invitar Ni recibir invitaciones de tus amigos En este caso En la plataforma que estés jugando Así que la verdad Que es bastante, bastante raro Dejarme aquí abajo En los comentarios Si os ha pasado a vosotros también O si en este caso Ya sabíais el por qué Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo muy rápido Simplemente hay información Para comentaros esto Espero que os haya gustado Y como digo Comparte el vídeo Si tienes un amigo Que no sabe el por qué Está pasando esto Nos vemos gente Chao, chao Adiós